Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Vankera, estamos aquí en un nuevo video de Escapa de Juno Y nos encontramos aquí en los seguidores de Minecad Y bueno platanitos, este es un nuevo video de Escapa de Arrestia Ya sabéis que me encanta este modo juego Porque mezcla las dos cosas que más me gustan De Minecraft, el parkour y el PvP Como ya os dije estoy aquí en el servidor de Minecad Y he avisado por Twitter a todos los platanitos Por si queréis participar conmigo en este nuevo video de Escapa de Juno Estamos aquí en el mapa de Emerald Run Venga salimos ya, uopale, perfecto Y otro uop, ahí está, uop, que 360 ahí tope 360 MLG, madafaka, oh yeah Venga vamos aquí en cabeza, estamos en el mapa de Emerald Run Y me he puesto el pack de textura que tiene full brillo Para que se vea muy bien a la hora de renderizar y demás Así que vengamos a ir aquí por el laberinto Dios señora oveja, ¿qué tal? ¿Qué pasa usted una buena tarde? Vamos a ir por aquí Es decir que esto es una partida full platanitos La bestia es un platanito Vamos a ver si conseguimos aniquilarla Da igual que sea suscriptor o suscriptora Lo siento pero hay que aniquilarla Porque ya sabéis que Juno no deja títeres con cabeza Ahí como no está nuestro fiel amigo El dragón Rexona Que nunca te abandona Y por ahora no sé si han cogido el otro camino Que hay también, hay otra salida en el laberinto Ahí arriba, pero no sé, no veo a nadie más Vale, cuidado porque a la vez que ya está aniquilando Vale, vamos a intentar hacer el parkour sin caernos Porque ya casi siempre Suelo entrar el señor de Minecade porque me va mejor De ping que Olympocrats, ya sabéis que Olympocrats está hosteado en Latinoamérica Y yo a ser de España o de África Mejor dicho, pues me va un poquito mal Y el de Minecade no sé si está en Canadá O no sé dónde, pero me va un poquito mejor A la hora de PvP-ar y a la hora de tirar flecha Un saludo para el señor Vaquita Que dice, salúdame Masi, un saludo grande Ay, pero no lo spamees, venga Vamos por aquí, ese señor ahí en plan Nadador, nadador, nadador de la bradera Vale, upale, ahí está el dragón Saltamos, mareamos en cabeza, no pasa nada Si muere un platanito o si mueren dos Porque yo vengaré, vengaré a todos los que murieron En la batalla aquí en Emerald Run Madre mía, el dragón está ahí topogueado Señor Vaquita, sigue ahí Saluda Masi, un saludo Vaquita Un saludo Vale, llegamos aquí al final del mapa Vamos a echar una mirada atrás a ver quién viene No viene nadie y eso me da un poco de miedo Porque eso significa que la bestia va a poder pillarlo Si es más o menos buena Porque en este mapa no te dan pociones O sea, si eres la bestia No te dan pociones, pero te dan un arco con infinidad Ya sabéis que la parte esa del agua Es súper, súper amplia Y si eres bueno con el arco Le puedes dar a la gente No hay, han matado Han matado al señor que estaba por el agua antes Lo siento señor Venga, no es su muerte Venga, rexona Dame fuerzas para aniquilar a la bestia en esta primera partida Han... Es que han aniquilado todos los platanitos Venga, venga, venga Epale Epale Perfecto Llevamos a la zona de enchetamiento Epale Sala de campeones Vale, aquí tenemos el arco Madre mía Poder 5 He leído Bueno, velocidad, fuerza Y visión nocturna Da igual porque ya tengo el pa de textura Vale, ponemos esta aquí Full armadura OP Vale, perfecto Y aquí debería estar la espadita Vale, muy bien Venga, vamos a ir al final A ver Si podemos avistar a la bestia Mejor que mejor Pero yo de mientras me voy tomando ya las pociones de fuerza y de rapidez Porque ignífugo no hace falta Porque creo que no aislaban este mapa O sea ¿Por qué te dan poción de ignífugo? No lo sé Vale, quedamos dos corredores Esta chica Corre chica Chétate Ay, es una chica galleta Y queda esa chica y yo contra la bestia Así que venga Vamos a intentar a ver Si podemos matar a la bestia Y si no Pues esperaremos un poco para que la chica Venga A ver si no te la da demasiado Dios, que la bestia está ahí, chaval La bestia está ahí La bestia está ahí Venga Venga, la bestia La bestia La bestia Oh Duelo, duelo, duelo con la bestia Duelo con la bestia Te veo enterrada, bestia Te veo enterrada, bestia Duelo de Bobo Spammers Duelo de Bobo Spammers Venga, dale ahí Otra más Y creo que va a morir, eh La bestia va a morir A por él ¿A dónde va, bestia? Bestia Bestia que se va Se va por ahí para abajo Míralo, míralo Míralo La bestia es muy sexy Venga, chica, chica galleta Vuelve La bestia Mira, mira cómo huye Ven para aquí Ven para aquí Chica galleta Espérate, que venga Vamos, chica galleta Tírate Ha fallado el congelante Vamos, ahí va Llega la chica galleta En ayuda Vamos, chica galleta Dale Dale a la bestia Pero dale, ¿qué es esta? Vamos, vamos A por ella Ahí está Secheta, secheta, secheta Va a llegar Señor Va a morir Vamos, la chica galleta La chica galleta Se ha tomado una poción de ignifu Creo, eh Señor, señor Deje usted de correr Venga, muere Y ahí está Bestia aniquilada En la primera partida Junto a la chica galleta Poder de mujeres Nos vemos ahora en la segunda partida Bueno, platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa De Adventure Park Y aquí estamos acompañados De muchos platanitos Así que, bueno Un saludo para todos De verdad Vamos a ver qué tal nos sale Esta segunda partida A ver si podemos Aniquilar A la bestia platanina Así que, venga Ahí tenemos a Goku Tenemos al señor Erjose Rubio Tenemos a Michelle Un saludo a Michelle Que sé que es platanito De corazón Y vamos a empezar En este mapa Y sabéis que al principio No me gusta pillar la velocidad Porque luego Pasa lo que pasa Y me cuelo En el parque Seguramente ahora Me adelante alguien O no lo sé O sea, creo que nadie Ha pillado la velocidad Pues muchísima casualidad La verdad Venga, y vamos a darle Para atrás Ahí se están tropezando todos No muráis Por favor Manteneros con vida Porque hay que aniquilar A la bestia Todos juntos Para la primera partida Con la señorita galleta Ahí la esperé al final Porque digo Es que esto tiene que molar Aniquilar junto con platanitos En plan team Ya lo dije en el vídeo anterior Que mola un montón No ir uno contra uno Sino hacer como un equipo Anti bestia ¿Sabes? Para aniquilarlos a todos Vale, tengo dos checkpoints Y más o menos En las últimas partidas Estoy poniendo checkpoints Por el puente O un poquito después Pero la bestia Va muy, muy rápido O sea, no me da tiempo A pillarla O sea, que creo que Debería ponerlo un poquito Más adelante Quizás donde está el parkour Ese de colorines Por ahí estaría Bastante bien La verdad Vale, a ver Nos sigue alguien Si hay uno que está Un poquito más atrás que yo Así que venga Vamos a ver si podemos ir Juntitos A ver si ve como pongo aquí El checkpoint Mira, lo voy a poner aquí Ahí Vale, espero que pongan el checkpoint Y vayamos juntos Nada más Chetarnos Pues le doy aquí Y listo Venga, vamos a ver El salto de este Cuidado A ver, quiero pillarlo bien Ahí estamos A veces con el lag del servidor Ese salto no lo pillas muy bien Y te cae O sea, hay que tener muchísimo cuidado Venga, ahí está Rexona, el dragón Que nunca te abandona Un huevito Ahí está un huevito en Minecraft Lo tiro Y llegamos en la pole Venga, ahí está Perfecto Aquí tenemos la armadura Voy a equipármela ya rápido No voy a ser que venga la bestia Y me dé amor Vale, perfecto Aquí debería estar el arco Ah, no Aquí está la espada Y aquí están las flechas Y el arco Aquí luego tenemos las pociones Curación instantánea Fuerza Velocidad Y regeneración Vale, venga Vamos a volver atrás en el tiempo ya Uopale Perfecto Bestia, bestia Tiene que estar por aquí Porque se está acercando Venga, vamos a ver Vamos a tomarnos las pociones Que viene la bestia Que viene la bestia A ver si alguien vuelve Que vuelva alguien Por favor Quiero aniquilar con vosotros Venga Tiene que estar por aquí Mirad la barra de experiencia ¿Dónde está mi amiga la bestia? ¿Dónde está mi amiga la bestia? Tiene que estar por aquí ya Eh, es un Blaze Vale, vale La bestia es el Blaze Muere Blaze Muere Muere Blaze Eh, uh Venga, venga Venid conmigo Ahí está Estoy viendo a alguien allá abajo Vale, venga Muere bestia Muere bestia Venga El Blaze con Uh Vale, el Blaze Tiene una troleada Porque se mueve muy extraño, tío Ahí está Venga, vamos a aniquilarlo Y ahí está Perfecto Bestia, aniquilar esta segunda partida Encompañada del señor Albert Nos vemos ahora en la siguiente partida Pues nada, platanito Estamos aquí en la última partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Tuners Común aquí rodeados de muchísimos platanitos Suculentos Mira, aquí tenemos a Goku Super Saiyan Tenemos a Alex Que es que no le carga la skin Pobrecita o pobrecito No te carga la skin Tenemos al señor que me ayudó A matar a la segunda bestia Y ahí el Jose El Jose Rubio Venga, estamos aquí En el mapa de Tuners Ya sabéis, para que te tour a full brillo Se va a ver todo Súper bien Venga, ahí está ¡Opale! Perfecto Vamos a ir por la parte superior Porque ya sabéis que es el parkour Más rápido Pero también es más difícil Porque si os caéis ya de aquí Tenéis que ir por el camino de abajo Es más lento Perdéis tiempo porque os caéis Y se lía Tacote Así que venga Por aquí venga ¡Uos! Perfecto Vale, ahí está Dice Mas si entró uno a un bar Y todos se ríen Y el oso pregunta ¿Por qué se ríen? Porque eres gracioso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! El chiste que ha puesto la vaquita, tío ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos en cabeza Creo No me sigue nadie Sí, hay un señor Vale, vale Venga, señor Vale Tengo un acompañante para aniquilar a la bestia A ver si caemos en este bloque Que hay aquí De tierra Vale, no caigo No pasa nada Porque vamos aquí en cabeza Ahí está Rexona Se cae Vale, señor Albert Venga, Albert Eres mi acompañante fiel Por aquí Perfecto Ahora por aquí Ahora salto aquí Salto aquí Muy bien Y ya estamos en la zona de chitamiento A ver si funciona el botón Porque depende de si hay la jornada A veces no funciona ¡Botón! Ahí está Perfecto A la primera Tenemos fuego Fuego en el arco Pero voy a coger más flechas Porque a veces se me gastan También voy a coger aquí La armadura Y vamos a intentar matar a la bestia Utilizando el palitroque mágico Vale, debería estar aquí No, en el otro lado Más si que vamos a ver Donde están las cosas Pues sí, estoy muy loco Venga Al final del mapa Ahí está Perfecto ¿Es la bestia eso de ahí? ¿En serio? ¿Qué hace la bestia ahí? Pero, madre mía Qué chetada O sea Eh, bestia Ahí está Venga Ahí está Uh, uh, uh La bestia La bestia está ahí Mira, mira Que la damos en los pies La damos en los pies Eh, Spartaco Hola, bestia No, que viene Que viene la vaquita La vaquita La vaquita La vaquita Muere, muere Muere Espérate Vamos a darle No Se ha caído Se ha caído la lava La vaquita Tenemos una vaca chicharrada Tenemos una vaca chicharrada Un aplaudito Espero que te ha gustado muchísimo Este vídeo de Escapa de Juno Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos los platinitos Que han colaborado en este vídeo Y gracias por participar Hasta otros platinitos Adiós